11.35 de la mañana, momento de hablar de economía. Sí, vamos a profundizar, bueno, muchos anuncios económicos dejó ayer el ministro Sergio Tomás Maza, decíamos cuatro ejes centrados en la acumulación de reservas, en el ordenamiento fiscal y también en la difícil situación social que estamos atravesando. Y para profundizar sobre estos anuncios, estamos en comunicación con David Miaso, él es economista jefe de FADA, la Fundación Agropecuario para el Desarrollo Argentino, ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Florencia Gutiérrez, Paula Vistanino, te saludan. Florencia, Paula, muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. Un gusto. Bueno, a ver, muchos anuncios, ¿no? Dejó ayer el primer día como ministro de Economía Sergio Maza. Primero preguntarte cuál es tu primera impresión de los anuncios en general, ¿no? Y entiendo que vos tenés un diagnóstico de la situación en la cual estamos atravesando actualmente materia económica y si creés que los anuncios que se hicieron ayer, bueno, pueden mejorar en el corto plazo la situación. Bien, bueno, estamos en un contexto donde lo primero es la necesidad de estabilizar, ¿no? Una macroeconomía que está muy complicada. Entonces, lo primero es la necesidad de estabilización. En esa necesidad de tratar de estabilizarla un poco, aunque sea en los niveles de hoy, no necesariamente mejorar, pero que se frene todo el proceso de profundización de los desequilibrios, requería que Maza diera anuncios concretos y contundentes en al menos dos de tres frentes. Estos son el fiscal, el monetario y el cambiario. En el frente fiscal lo más importante que dijo fueron dos cosas. Una, que se va cumpliendo la meta del 2,5 de décis primario acordada con el FMI, y la otra, lo respectivo a los subsidios, que básicamente va a haber mayores subas de tarifas de lo previsto por esto del tope en el nivel de consumo que no se había hablado previamente. Estos son los dos aspectos que se anunciaron en el lado fiscal, que van en el sentido necesario para poder estabilizar, aunque, al menos en este primer anuncio, a lo de la meta del 2,5 le faltó el cómo, le faltaron números. ¿Y por qué hago el fácil sobre esto? Sí, no, bueno, esto es importante. Calculo, bueno, después vamos a pasar a la parte de dólares y la necesidad de acumular reservas, pero en materia fiscal, la meta del 2,5 entiendo que es una meta ambiciosa, es lo que se pactó con el FMI, pero hoy estamos, y primer semestre el nivel del gasto estuvo muy fuerte, y hoy estamos donde se tendría que hacer un reordenamiento, un ajuste del gasto. ¿Vos ves eso posible y por dónde podría ir ese reordenamiento? Bien, bueno, es como vos estás diciendo, principalmente porque quedan muy pocos meses, y yo lo que digo justamente es que nos faltó esto que nos estamos preguntando en este momento, el cómo, por dónde, qué se va a recortar, por qué lo digo además, porque lo del 2,5 ya se anunció y se firmó en febrero o marzo, eso estuvo firmado de acuerdo con el Congreso, etc., y después no se cumplió, por eso el solo hecho de decirlo hoy queda muy corto porque nos quedan todas estas preguntas, bueno, y cómo, y dónde, y realmente se va a poder cumplir, nos quedan estas preguntas. Y para responderte, ¿por qué subsidios termina siendo uno de los principales temas de los que se habla? Porque por sí solo, explico, en el primer semestre, 800 mil millones de pesos, solo los subsidios a la energía, a eso le sumamos los subsidios al transporte. Entonces, por sí solo los subsidios representan una parte importante del déficit, por lo tanto, poder bajar los subsidios en niveles del 30, el 40, incluso el 50, que no se va a llegar a este nivel, por ciento, ayuda mucho a poder recortar déficit. Ese es un punto. El problema es que muchos de los otros gastos importantes del Estado son asistencia social, jubilaciones y sueldos. Tres puntos que hoy no se pueden, ya se vienen ajustando porque vienen corriendo atrás de la inflación, pero no se pueden tocar justo en un momento social muy complicado. Entonces, lo que te queda es, básicamente, obra pública, transferencias a las provincias, y después una millonada, pero el problema es que son muchísimos programistas donde el Estado y la política gastan un montón de dinero, que uno dice, en un momento de crisis, un nivel de pobreza mayor del 40%, hay un montón de programas y gastos que no son prioritarios. Bueno, ahí hay mucho que hacer, el problema es que es una sintonía muy fina, porque es un programista que gasta mil millones de pesos, el otro que gasta dos mil, el otro que gasta quinientos. Entonces hay que juntar cien ajustes, eliminar, reducir en cien programas distintos, repartir en distintos ministerios, para poder hacer un número importante, pero sin duda es uno de los lugares en los que hay que recortar, porque, de nuevo, son cosas no prioritarias. Y en esto está el marco, en línea con lo que venía ya expresando también Silvina Batakis. Me parece que ayer no hubo una diferencia muy grande, esto que vos decís, bueno, ver qué pasa con las transferencias a las provincias, con la obra pública. Después, bueno, un anuncio ambicioso de acumulación de 5 mil millones de dólares en las reservas. Primero, ¿por qué es importante en este contexto acumular reservas? Y segundo, si crees que los anuncios de dónde se recaudarían esos 5 mil millones, también es de esperar que se pueda llegar a esa meta. Sí, mira, eso entendemos, por lo que escuchamos ayer, que en realidad ni siquiera es una medida ni un anuncio. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Solo las cadenas agropecuarias e industriales este año van a generar exportaciones por 60 mil millones de dólares. Si eso lo dividimos por 12, para hacer un promedio simple, estamos hablando de que ingresan todos los meses en promedio 5 mil millones de dólares. Y hablo de adelantar en los próximos 60 días 5 mil millones de dólares. O sea que solo el sector cereales y oleaginosas, que es el del sector que siempre se habla, la que básicamente es maíz, trigo, soja, girasol, estos meses normalmente ingresa 2 mil millones de dólares por mes. Es decir, que eso a todos los economistas nos sonó medio raro, porque decir que en realidad ingresan más exportaciones que eso en dos meses. Por eso sonó muy raro de dónde saldrían. Además, no es que dijo que mañana los iban a adelantar lo que iban a exportar en los próximos 60 días, iban a adelantar esos 5 mil millones. Así que eso, la verdad, los economistas, y por lo que estuve discutiendo de otros colegas, nos sonó medio raro, porque en realidad son las exportaciones que igual iban a ingresar estos próximos dos meses. Así que realmente no creemos que por ahí realmente vaya a venir un engrosamiento de las reservas, y más cuando estamos hablando de adelantar la última liquidación, que si no se daba en este mes o el próximo, se iba a dar en los próximos dos. Así que estructuralmente no te cambia nada. Y el tema de las reservas es importante porque hay mil millones, de acuerdo a la estimación, entre 1.5 y 0.5 mil millones de dólares. O sea, entre 500 millones de dólares y 1.5 y 1.500 millones de dólares. Perdón la entrada a la lengua. Entre 500 y 1.500 millones de dólares. Lo cual es nada. Son 7 o 8 días de importaciones. Es nada. Si al Banco Central no le queda un dólar. Por eso tanta fijación en las reservas, en la liquidación de dólares. Por eso es el tema del momento, porque el Banco Central está sin un solo dólar, y por eso es importante. Y nada de lo que se anunció ayer realmente va a resolver ese tema. Ayer no tuvimos ningún tipo de anuncio que nos ayude a resolver ese tema, porque lamentablemente la única forma de resolverlo es por la vía cambiaria. ¿Por qué hoy el Banco Central no tiene un solo dólar? No porque no hayan ingresado los dólares de las exportaciones, porque de hecho este año vamos a tener exportaciones récord. Sino porque tenemos un tipo de cambio oficial, sumamente artificial, en 130 pesos, que quedó totalmente atrasado. Entonces, a ese tipo de cambio faltan dólares. Si tuviéramos un tipo de cambio un poco más alto, nos faltarían dólares. Entonces, y sobre eso, sobre el Frente Cambiario, no hubo ningún tipo de anuncio concreto. Entendemos que tampoco era el momento para dar un anuncio al respecto, porque primero hay que demostrar que se va a ir acomodando el Frente Fiscal y el Frente Monetario para recién anunciar algo en el Frente Cambiario. Así que ahora estas próximas semanas va a haber que demostrar que realmente se están haciendo cosas en estos dos frentes, como para calmar un poco la situación y después hacer algo en el Frente Cambiario que cada vez, o sea, el gobierno dice no queremos devaluar, no vamos a devaluar. Lo cierto es, uno, que el peso ya se devaluó. La gente está dispuesta a comprar dólares a 300 pesos, o sea, que ya se devaluó. El tema es que eso no se reconoció en el tipo de cambio oficial. Y cada vez resulta más inevitable por el simple hecho de lo que decimos recién. El Banco Central no tiene un dólar partido por la mitad. David, dos últimas muy cortitas porque sabemos que te tenemos que liberar enseguida. Primero, si crees que estás, esto que estás hablando, ¿no?, del ordenamiento fiscal, la acumulación de dólares, pueden traer cierta calma a la inflación que sabemos que va a ser alta en el mes de julio, probablemente también por arrastre estadístico en agosto, pero si crees que podemos recorrer un sendero de una inflación un poco más baja, y si esto también puede calmar un poco las expectativas, no digo de los mercados, sino de los agentes económicos, ¿no?, la llegada de Sergio Massa. Bien, empiezo por el último. ¿Puede calmar las expectativas si alguna de las cuestiones que se dijeron ayer, que yo les decía, o sea, es positivo lo de la meta de déficit, pero ahora hay que ver el cómo. Entonces, si en los próximos días realmente se ve el cómo y se cree esa meta, porque es lo que yo les decía recién, el problema es que ya esa meta se firmó y todo a principios de año y se incumplió. Entonces, ahora para creerte, no solamente me lo tenés que decir, sino me tenés que demostrar qué estás haciendo y cómo lo vas a hacer paso a paso para que yo diga, ah, sí, se puede lograr, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ir viendo estos próximos días que realmente lo que se dijo se está haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Puede traer calma siempre y cuando estas dos cuestiones, el Frente Monetario y Fiscal, se vean que realmente se hacen. Bien, respecto a la inflación, el problema grande que tenemos es que la economía acumula muchos atrasos, que son inflación contenida. ¿Qué es esto? A ver, las tarifas están sumamente atrasadas. Es necesario subirlas. Bueno, cuando vos las subas para acomodar el Frente Fiscal, generas aumento de precios, generas aumento del costo de la energía, del gas, para todas las familias, para las empresas. Entonces, cuando vos las subís, en el momento en el momento de la estar subiendo, está generando subida de inflación. Tipo de cambio oficial. Yo decía, está muy atrasado. Solamente si tomamos el tipo de cambio promedio de julio, para que esté en el mismo nivel que está en julio de 2020, o sea, durante el mismo gobierno hace dos años, tendría que estar en 180. Eso es una suba como del 40%. Y entonces ahí que decimos, bueno, si pasa eso, vas a generar más inflación. Entonces, el problema es que se han acumulado desequilibrios que en realidad es inflación contenida que vos para empezar a acomodar la economía los tenés que ir liberando. También tenemos retrasos en el precio de los combustibles, que también vamos a tener subas los próximos meses. Entonces, ir acomodando las cosas, lamentablemente, en una primera instancia, te generan subas de la inflación. Después, uno hace el análisis. Y bueno, en realidad los subsidios que están generando subas del costo de vida, etc., en realidad se estaban pagando con plata que estaba imprimiendo el Banco Central y eso genera inflación. Entonces, es de esperar que en el mediano plazo como el gobierno le va a dejar de pedir al Banco Central que imprima pesos para pagar eso, ahí empiece a normalizarse el lado monetario y empiece a normalizarse la inflación. Pero bueno, eso tarda un poco más de tiempo y viene después de acomodar las cosas. Entonces, para responderte de manera más concreta, no, nada de lo que se anunció ayer nos hace prever que vamos a ir a una inflación más baja. Sí, seguramente, más baja del 7, 8% que vamos a terminar viendo que fue julio. Pero muy difícilmente por debajo del 4, 4,5%. De hecho, la inflación para este 2020 ya tiene un piso absoluto en el 80% y probablemente termine cerca del 80% y el 90%. Entonces, los anuncios y nada de lo que se puede hacer realmente nos hacen prever que la inflación se va a ir al 3% mensual que sería un nivel mucho más controlado. Bueno, David, te agradecemos mucho por esta comunicación con Radio Provincia. Un gusto conversar con ustedes. Hablamos con David Miaso, economista jefe de FADA.